bra carly joyería metal hecho arte si usted está pensando en ir a buscar joyas en comprar joyas diamantes no dude en visitar a bra carly joyería que son los mejores del país ponen a brillar y ponen el cuello frío como y dale para allá familia estamos aquí en república dominicana de cap cana en los premios hits esta es la octava edición y nos encontramos con la bestia de colombia que hoy va a tener su presentación está nominado o solamente la presentación nominado presentación en fin esté dejando en alto el nombre de colombia jason jiménez mi hermano como está todo que ordena el king un abrazo gigante que rico verte por acá mi negro feliz mira esa musiquita está está una michelada y premios hit vamos a cantar esta noche participación individual voy a estar en el homenaje a grupo niche y estoy nominado mejor artista regional popular o sea que usted se va a tirar su salsita también ahí en tarima vamos a cantar salsa hoy huevo imagínate eso que duro maestro siempre estuve escuchando en una en una conferencia que estaba paola jara jesse uribe donde el género popular está luchando verdad con 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 ser cada día más internacional género regional colombiano y ellos decían que están en eso en esa construcción de que el género se tenga esa importancia a nivel internacional pero hoy hay muchos de ustedes aquí en tarima hay una categoría para ustedes que significa para ti estar aquí en esta nominación donde van a ver grandes artistas ahí abajo viendo y como como escuchando también lo que es la música regional colombiana bueno quien yo fui de los primeros artistas que estuvo en premios hit antes de pandemia hablando de música regional colombiana y todo mundo lo miraba uno como un bicho raro hueón pues porque es que nuestro género es muy nuevo vuelvo y repito su género tiene 50 años a diferencia del mariachi que tendrá 200 pues nos llevan años luz cuatro generaciones pero realmente yo me siento muy bien me siento muy muy bendecido muy agradecido con dios porque nunca me imaginé que iba a estar por acá hueón y más con nominación con un espacio dentro de estos premios tan importantes y un muchacho normal hueón un muchacho camellador estando acá y haciendo parte como de bueno de esos artistas pilares del género porque tengo que decirlo me he ganado mi puesto maestro ya de pronto de parte de otros artistas de gente de la industria al ver esa esa participación frecuente en los premios llegan diferentes artistas internacionales ya la percepción va cambiando en cuanto a la música regional bueno y ahora tienes que tener en cuenta que nosotros somos una descendencia del regional mexicano el regional mexicano está reventando hueón o sea todos los artistas urbanos hoy quieren hacer regional y qué es lo que pasa yo creo que bueno el urbano nunca va a desaparecer y es el género más importante del mundo hoy en día y es un género muy chévere porque es un género que se presta para todo y además que tiene muchas divisiones no después de escuchar hasta no sé urbano flamenco que hazlo ha hecho rosalía no entonces el solo hecho de que nuestro género ya empiece a permear todas estas instalaciones todos estos premios nos hace sentir bien y nos hace pensar que estamos creciendo estamos haciendo las cosas por el camino correcto y yo nunca me imaginé o sea realmente cuando yo comencé aquí yo nunca me imaginé estar por acá en estos premios tan tan urbanos realmente y vea aquí estamos y en miami y en nueva york y en colombia y bueno y ganando espacio ganando terreno para el género mira que también vi algo que incluso lo hablamos ese día desde la música regional colombiana que era como venía de la música regional obviamente mexicana pero también he visto confusión estuve escuchando a al mismo jessi a paola se me escapa el de jones jones también y jones les decía no que este es nuestro género de despecho y creo que muchas veces lo hemos llamado de la forma incorrecta jessi decía que era popular ese día te escuchaste diciendo era regional colombiano entonces siento que todavía hay como una confusión y ellos lo decían en la conferencia que que quizás eso es lo que ha tenido que nuestra música colombiana ustedes como intérprete no ha tenido como esa posición dentro de la industria de la música quien el tema de los egos musicales son muy fuertes acuérdate cuando se hablaba el reggaeton de puerto rico y era de puerto rico y todos los idis piratas tenían la bandera de puerto rico que pasó hoy en día donde quedó eso ahora se habla urbano ahora se habla urbano yo respeto todas las posiciones pero cada ser humano habla desde su perspectiva mental y visual entonces del tamaño de tus sueños será tu dios si yo sigo hablando de música popular me ha pasado en los 17 países que he estado que hablar de decir música popular es decir música conocida y eso ya lo sabe jessi lo sabe paola lo sabemos los que viajamos tanto y salimos tanto entonces me costaba muchísimo llevar el mensaje ahorita y camira por vamos a analizarlo porque unos premios tan importantes como premios hit lo nombran regional popular porque lo nombran regional popular si la categoría se llama así son personas que saben tanto de música es porque saben que somos regional si o no saben que somos regional y de ahí para allá tú puedes venir aquí a pelear no es que llama música carrilera de caldas ok no existe existe el género regional y hoy en día si lo unimos con nuestra música popular es regional popular entonces va a ser un va a ser siempre una pelea hasta que alguien ponga la bandera paque se fue mundial y ese alguien le pone el nombre que le dé la gana si o no porque le van a decir tú que haces le dieron a natana el canal dio yo hago puro corrido tumbado y así se quedó la vuelta se quedó corrido tumbado y quien dice que no quien sale ahorita y que decir no existe hoy ya es una realidad es una realidad bueno entonces esa es la realidad de la música y la música no tiene reglas no tiene leyes que quiere decir muy adelante más adelante puede haber y ya viene esa ola king con el regional pop o por ahí vía como sea paulina paulín viene paulina y vienen muchos artistas haciendo regional pop y suena cabroncísimo que básicamente es el cristina aguilera 2023 moderno wow entonces la música no tiene reglas otra cosa que le quería decir era en cuanto ustedes se mezclen con el regional o sea que sea música regional ustedes como colombianos no tienen una desventaja a la hora de las inversiones con los mexicanos pues sabemos que haya el dólar en el peso que nosotros estamos en colombia muchos de ustedes se hacen fuertes con shows en el mismo país verdad pero que a la hora de la inversión ellos pueden tener 100 mil dólares por un vídeo los números van a ser muchísimo más grandes que los de ustedes las playlists las mismas playlists con la fuerza que tiene el movimiento de méxico es como que sale hoy un peso de pluma y inmediatamente es una portada de una playlist en spotify cosa que no vemos con los nuestros me creen que que hay una desventaja ahí veces es la gran desventaja desventaja aquí es el público nosotros tenemos hoy entre colombia y el mundo 70 millones de oyentes 70 millones de personas que escuchan género regional colombiano ellos tienen 250 millones porque tienen los 180 y pégale de méxico los 70 millones que hay en eeuu y los 50 millones de colombia es una cosa loca pero acuérdate de algo yo soy un tipo que yo analizo mucho king y yo me considero una persona que me gusta pensar no me gusta hablar por hablar quiénes son los únicos que pasan hoy por encima de los mexicanos no morir que te lo voy a decir quiénes se llaman maluma carol y jay balvin o que a milo sebastián ya atrás de dónde son colombia son colombianos cabrón entonces esto está claro en el espacio urbano mexicano que a pesar de que hoy peso pluma es número uno y que me encanta porque regional entonces está representando también lo que yo soy y le da fuerza a lo que yo hago obviamente mi hermano ellos saben que ya en el urbano hoy están colonizados puertorriqueños y colombianos hoy que puede cambiar claro cierto quien porque están haciendo reggaeton en méxico que puede cambiar y que muy posiblemente pueda llegar a hacer eso porque ellos tienen toda la audiencia pues yo lo veo igual en el regional ellos saben que si nos dan la oportunidad vamos a empezar a a distribuirnos ya compartir esas audiencias y bueno a mí eso no me parece mal o quién porque es que nosotros también tenemos todo el cono sur colombia ecuador venezuela chile perú y cuando nos unamos cuando todo esto esto va a terminar en algo que llama regional género urbano género ranchero género regional género tropical género salsa cierto cuando pase eso es cuando alguno de nosotros haya conseguido llamar la atención y captar el amor de ese público tan hermoso y tan gigante como es el público mexicano ya maestro hablando de géneros y vemos que ya el regional colombiano yo digo que cree usted que pasa por ejemplo con un género como la champeta bueno primero yo te sigo y yo todo lo que tú haces lo sé porque me gusta lo que estás haciendo aquí me gusta tu producto tu programa lo que estás generando en estos movimientos la champeta tiene un problema grave y es un problema que llama ego ya ellos solamente quieren ser uno hueón quieren ser uno y pensando de esa manera siempre están mirando es como bajan al que está arriba como lo bajo entonces visualizo yo porque no tengo la razón absoluta visualizo yo que ese tipo de egos no favorecen un un género porque no se vuelve un movimiento porque lo que hace uno los otros empiezan a tratar de opacarlo cierto y eso se percibe eso se ve en las redes sociales eso se ve en lo que han hecho y marica la champeta tiene al lado de ella algo que se llama urbano que les permite hacer lo que les dé la gana tú puedes hacer champeta hoy en dubai le metes un beat urbano hace champeta chao se fue se fue y la gente se lo va a soñar nosotros no si yo me voy a cantar música regional a dubai me van a mirar como que este se enloqueció entonces eso es lo que pasa con la champeta y teniendo unos exponentes tan bravos y también presentados el luister este otro que se parece a mí me dice cómo se llama ese que estuvo hace poco el de las trencitas twitter el rey twitter el rey marica ese man es muy talentoso luister monstruo todo pero pues yo creo que ese ese guay latino les está jugando una muy mala pasa ellos deberían al contrario hacer lanzamientos mancomunados hace lanzamientos donde todos se apoyen y todo se publique cabrón se van a volver una fuerza exactamente hablemos de que corrido tumbado como como ellos se tan como lo hicieron papi mira el que tiene los corridos tumbados firmados saca un artista y lo pone a grabar con diez de los chiquitos y esos diez de los chiquitos para se trepa y el que sacó la cabeza de los diez de los chiquitos graba con otros diez más chiquitos y para los trepa y logran un movimiento que hoy en día deben haber en cuestión de cuatro años que lleva el corrido tumbado deben de llevar 200 artistas de corrido tumbado facturando y es a eso que no es lo mismo facturando era que yo yo estaba hablando con los dos carnales decían que van como de pandemia para acá ella tú a esos manes ya ha hecho sin era pues que vuelvo te digo tener un público tú tener un público de 250 millones de personas si tú cautivas 50 millones chao hace un estreno negro chao 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 realmente eso lo que hizo el reggaetón el reggaetón debe tener a nivel mundial unos 800 millones de oyentes 800 millones entonces qué pasa que una canción que se vuelve viral que se vuelve masiva pues se borra todos los números porque tienen la audiencia a nivel mundial en cuanto a números como como ha visto usted este el crecimiento de ustedes porque para nadie es un secreto que la mayor fuente de ustedes como artistas de música regional colombiana es los show en estos momentos pero ya se están viendo como buenos streaming que se está trabajando en que se está trabajando para que pues por lo menos esas canciones ustedes también han llegado a buenos millones pero que sea más costante debe ser permear el mercado del regional mexicano y yo te voy a decir una cosa de las mejores cosas que le pasó a mi género fue que llegó jesse de las mejores cosas que le pasó a mi género fue que llegó jesse porque jesse le hace sin pereza rafa le mete durísimo y eso a mí también me permite tanto estar en competencia como tener un acompañamiento yo no estaba solo pipe lo ha intentado muchas veces pero ha sido un poquito más como se dice que va y viene inconstante entonces alguno lo va a lograr y la verdad ayer hice una entrevista con varios bueno he hecho varias entrevistas con medios mexicanos todos nos conocen saben que estamos en el radar pero ayer fue la primer vez que una mexicana me dice sabes algo el rollo que ustedes traen wey está cabrón está interesante cuando tú logras que un público de esos haga esto se fije wow pero en mi percepción como ser humano a mí me encanta la música me encanta cantar ya me digo es una plaza que usted quiere explotar yo en mi checklist quiero cantar en méxico quiero que el público mexicano conozca mi voz mi música y que se enamoren de lo que yo hago así como yo ando enamorado toda mi vida y desde pequeñito canto la música de ellos maestro el ahorita estábamos hablando de ese caso de peso pluma usted dijo que le encanta el trabajo también algo diferente en cuanto a su vestimenta o sea es como si fuera un artista urbano haciendo este tipo de música incluso sacó esa sesión de visa rap que todo el mundo pensó que deja como el visa rap de pronto iba a tirar más reggaeton hubo la vaina pero sacó a relucir lo que es él la escuchó que le parece lo que está haciendo el pelado bueno son siempre han existido los picos mundiales no siempre han existido ese tipo de éxitos en toda la historia de la música me encanta algo y es que es un man disruptivo no es el man pintoso no es el man acuerpado no es el man boricua no es el man paisa cabrón es un mexicano con talento con una voz rara metiéndose en la madre a todo el mundo si o que pues que chimba es que la música tiene tantas tantos matices y tanta tantas cosas que ahora todos esos los están buscando a él para y yo te voy a decir por qué porque el mercado más importante que tiene la música latina es méxico si se desvía la mirada del reggae de los mexicanos que escuchan reggaeton hacia el regional todos los reguetones tienen que ir porque los números empiezan a bajar eso es automático y ellos tienen en este momento hay una vaina que dice la voz del pueblo la voz de dios en la voz del regional está están los oyentes del 80% de los streaming del urbano en la voz de los mexicanos usted ha pensado colaborar con con los urbanos he hecho si acabo de hacer una canción con ampabásico no ha salido quisiera hacer algo con turi quisiera hacer algo con maluma para ellos nosotros pues claro ellos no nos ven como si es que es el urbano es el regional pero apenas están saliendo y yo creo que yo pienso que es a la cagada no antes al contrario vendían de si no venga vamos a hablar los del pueblo nosotros también para que sigamos creciendo como colombianos una bandera que llevamos y es que hoy en día estamos siendo los pioneros y los que ponen los palos a nivel mundial en la música latina el tema como alumno sería durísimo sería una chimba y bueno lo he venido trabajando he venido hablando con la familia de él y lo más importante es que él siente afinidad por el género le gustan los caballos le gusta todo este rollo ojalá si se hace bien si se logra para mí sería una gran bendición y yo feliz feliz y además que yo siempre lo he admirado mucho y he admirado mucho a todos ellos hay que recordar quién que yo era rapero antes de ser cantante música popular en serio claro cabrón ya yo hacía rap hip hop yo sigo a winchester yankee raymond ayala antes usted dice raymond ayala quién es el man winchester yankee quién es ese manda y yankee cabrón ya yo me sé toda la historia de yankee toda la historia de nicky antes de que saliera la serie de esos cabrones yo ya sabía de ellos porque yo era yo hacía mi primer correo fue no para real en sí ese web era mi correo porque me llamaba no para real en sí en la música iba a pensar eso estuviera ahora vivo rompiendo el urbano también porque cuando uno tiene en la mente hermano como sea lo logra mente a mí me gusta mucho lo que hago a mí no me gustan las modas huevón por eso trato de no seguir mucho las modas porque las modas te desequilibran es decir como que marica me pinté el polo a pelo amarillo hay parece mira todos los policías pintaron azul pase de moda yo no pienso de esa manera pero si la música la música me atrapó amo lo que hago me encanta hacer música y creo que voy por un camino bonito veo naciendo las cosas con tranquilidad con amor a romper maestro hoy rompe aquí en los premios hits así que le deseo muchas bendiciones hermano esté representando la tierra y que va acá no verlo por acá quien te admiro mucho cabrón dios los bendiga me encanta verte por acá desde ayer estamos hoy compartiendo hablando un saludo muy especial a todas las personas que ven esta entrevista me presentó artista de música popular o regional colombiana como la quieran llamar yo seguiré mi camino trabajando hasta que dios me permita cantar con todo el amor del mundo jason jiménez familia aquí en los premios hits en república dominicana de frente con dime lo king gracias siempre no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube darle like compartir y dejar tu comentario de buena vibra esto es de frente con dime lo king